Hola locuras, locuras Bueno, hoy estoy con todo el power, eh Y con toda la energía Pa' grabar, ok Como habrán visto en el título del video Lo que vamos a hacer hoy es una video de Re... Es una video reacción a mi video De Cómo afeitarse el bigote Bueno, ok, les voy explicando un toque Cómo viene la cosa A ver, este video yo lo grabé hace como 3 años En el 2015, por ahí Me pintó grabar ese video Me pareció algo divertido Se lo había mostrado a mi amiga, me dijo que lo suba Que estaba buenísimo, que se cagó de risa Yo también le había preguntado anteriormente a la gente Y la gente me dijo que sí, así que buena cuestión Lo subí un día a un grupo de Facebook Y a la semana ya era viral Tenía más de un millón de vistas en Facebook Y si tenías más de un millón de vistas En Facebook, eras La puta ama Pero bueno, además de decirlo yo Lo dice mi remera Perras, así que bueno Les voy a seguir contando mi historia Desde ese momento yo ya Fui coronada como la puta ama de las views Qué manera de decir Pero tú de ese maría Así que nada, desde ese momento Que fui coronada como la fucking ama Empecé a subir Así, subiendo como la espuma Subiendo como las nubes en el cielo Me comí el apodo de Turra Y nadie entendió Que yo estaba interpretando un fucking personaje De Turra Igual les voy a ser sincera Porque no me gusta cari tierna No estaba siendo al 100% un personaje Era 50% un personaje Y 50% yo O sea, están viendo al 50% de mí Hace unos años Porque era Turrita Hay que decirlo Era re Turra Que no tuvo sus etapas, ¿no? Y bueno, era media Turrita E hice un personaje exagerando El turrerismo Y nada Gustó mucho Dio mucha gracia Y fue por eso que se hizo viral Y bueno, eso Vamos a verlo Y vamos a reaccionar María Becerra Cómo afeitarse El bigote 848 mil visualizaciones Hace dos años Yo me acuerdo que lo había subido Otra página en su momento Y tenía como 4 millones de visitas Pero bueno Vamos a ver este Ok Analicemos Lo pelotuda Que era en el 2015 Hola Primero que todo Buen día Buenas tardes A la hora que estés viendo Este video ¿Qué mierda tenía la garganta, boluda? ¿Qué tenía? ¿Un pollo atragantado? Escuchen la voz Hola Buenos días Hola Primero que todo Buen día Buenas tardes A la hora que estés viendo Este video ¡BOMA! Te vas a cambiar la vida Si sos mujer Te vas a cambiar la vida Si sos mujer Yo sé que algunos Por más que lo nieguen Tienen Alto bigote ¡Ay, Jesucristo! ¡Sálvame! Y miren esa ceja Un aplauso Por la depilación En forma De espermatozoide De boludo ¿Qué dices así, jamán? ¡Miren, miren! ¡Es la pepita de Nike! ¡Es la pepita de Nike! ¡Dada vuelta, man! ¡Oh, my God! ¡Ronnie! ¡Y Jays! ¡Y PORCE! ¡Y RIS! Que ponle Nos estamos así Cortando ¡Eh! ¿Qué coño digo? Nos estamos así Cortando Apuradas Creo que dije Porque ponerle Que estamos así Corte Apuradas Onda Onda Te estabas pintando Y en el último momento Estás por salir Te decís ¿Qué es ese cardo? Por Dios Tenía bigote Y no me afeité Tenía bigote Y no me afeité ¿Y desde cuándo Te afeitás, pelotuda? En tu vida Te afeitaste Se llama depilar ¡Depilar! Estás así Y decís No, no tengo No tengo plata Para bandita Ni siquiera Tengo unas cintas Corte Para darle A los crotos Tampoco Es muy gracioso Este video Te quiero, ¿sabés? Te quiero Eras Bastante turrita Y hablabas para la mierda Pero yo te quiero mucho Entonces ¿Qué sí? ¿Qué sí? No, chile no Mirá si me corto Mirá si afeitarse así Con cremas para hombres La verga Querida Vos o mujer Te podés afeitar Igual acá Te vengo a enseñar De por sí No está bueno Mandarse una chile En la cara Loco Porque te podés cortar Y porque te mandás una chile Y después te crecen unos cardos De la puta madre Después no te sale pelo Después te salen espinas de cactus Y es la posta Porque lo sé Porque mis piernas Lo comprueban En realidad Nunca me afeité Pero bueno Vamos a probar Y yo te voy a enseñar Porque por más que nunca lo hice Acá se nota Que es lo que mucha gente No notó Bueno, no se notó la mierda Pero yo A esta maquinita Anteriormente Le había sacado el filo No me acuerdo Cómo había hecho No me acuerdo Qué es lo que hice Si les había tipo Doblado las puntitas Para que no me cortan O haber quemado el plástico No sé Algo croto hice Pero la cuestión Es que la maquinita esa No cortaba En absoluto En la fucking vida Ni siendo así de estúpida Se me ocurriría Pasarme una maquinita De afeitar por la cara Si no al día de hoy Andaría como Jesús Pero bueno Sigamos Porque por más que nunca lo hice Tengo calidad Me va a salir bien La piba sabe La piba sabe Ya tenía calidad Desde los 15 años Nunca lo había hecho Pero tengo calidad Y me va a salir bien Espero que nadie Haya seguido este tutorial Pedorro Primero Porque es un monólogo No es en serio Y segundo Porque creo que Seguís este tutorial Y te tajeás toda la cara Onda Terminás como un colador Tranque No tranque Intentá no hablar Porque te entra en la hoja Y tiene un gusto A culo esto Me encanta Me encanta Tiene un gusto A culo esto Eso lo sigo manteniendo Tipo cada cosa que pruebo Digo Esto tiene un gusto A culo Agarramos la chile Y le mandamos Rapidito Triqui Triqui Dale que el macho Te está esperando afuera O no te desplaste el gote Si tenés a un macho Esperándote afuera Y estás dos segundos antes Afeitándote la cara Metete un tiro negra ¿Qué querés que te diga? Dale que después de las nueve Cobra cara la entrada Así que te apuras Te apuras Ese es un boliche al que yo iba Y es verdad Después de las nueve Cobraban cara la entrada Entonces yo iba temprano Era matiné Que si yo tenía 14 años No me sabían ni lavar el culo sola Se apetaba hasta acá No era chabona Se cortaba una pestaña Por allá Voila Voila Le mando encima Tipo venía un dialecto Torresco Y de la nada Le mando un Voila ¿Se dan cuenta? No, yo soy bilingüe Tengo dialectos Pero Idiomas He aprendido idiomas Tiro idiomas Así Idiomas Ay Va a andar Ay me mata Yo era re profesional Boludo Mire como hago eso Profesional Calidad Tiki 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 Traca traca Dale matraca Yo estaba todo el tiempo Hablando así Posta Traca traca Suku Seraca Punga Tunga Rakataka Todo el tiempo así Me voy a cortar este video Porque Me gusta mierda Esto que necesito Tomando un vaso de jugo Un vaso de lo que venga No me parece que me intoxiqué No puedo seguir con este video No puedo lo siento Besito fao Vale Sí Miren la actuación que le mandé ahí No puedo seguir con este video Porque creo que me intoxiqué Boludo Si no te estoy hablando Escuchen 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 Un vaso de lo que venga No me parece que me intoxiqué No puedo seguir con este video No puedo lo siento Toma 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 Haceme el favor Bueno Pensé que iba a ser peor Ay mi amor Los comentarios están desactivados Por este video Que se yo Por ahí los desactivaste Porque te llevaban un montón de notificaciones Que se yo Pero si los desactivaste Porque me bardeaban a mi Traen que activarlos Que a mi me chupa un huevo Encontré Encontré algo turro Pero Vine buscando cobre Y encontré oro Y no sé Si encontré diamante Ponte que fue muy lindo Hacer este video Onda Además de haberme divertido De haberla pasado bien Y de mostrarme más como soy Porque lo que estoy buscando hacer con estos videos Este tipo de video reacciones Es mostrarme más como soy No sé si lo notaron Pero me siento tan cómoda Reaccionando a un video mío Y cagándome de risa Y mostrándome como soy Sin censurar ninguna puteada Sin censurar nada Y siéndole sincera Sin caretearla ¿Entienden? Pero bueno En fin Cerrando el video Porque la estoy diciendo re larga Denle like Denle like Por mis cejas de pipita de Nike Síganme en mis redes sociales Que las tienen abajo En la cajita de descripción Y nos vemos En la próxima I'm a boss ass I'm a boss ass bitch I don't give a fuck about you Wrecked ass slams You can suck a dick I'm all about fame Fuck a nigga fuck a bitch Straight and pay I don't give a fuck a bitch Mario I can gu港 I can gu港 I can gu港 Gracias por ver el video. 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 Gracias.